Yo creo que estos días son importantes para generar conciencia colectiva. Me parece que tenemos, quienes hoy tenemos un lugar de responsabilidad, tenemos esta responsabilidad de intentar generar una memoria que va más allá de la cuestión de vejaciones y delitos de lesa humanidad cometidos por la dictadura, sino también con todas aquellas cosas que sucedieron en aquel momento que nos han dejado progresivamente el país que tenemos hoy. Yo creo que en este sentido hay algo que quizás no forme parte del relato más extendido en la comunidad, pero que es importante hablar de eso. La memoria completa, la memoria en virtud de las cuestiones sociales, económicas, humanas, los delitos, todo lo que ocurrió en la época de la dictadura militar que después, en forma continua, nos han traído una serie de consecuencias que hoy estamos viviendo y estamos sufriendo básicamente. Entonces creo que el nunca más no es solamente de las cuestiones delictuales de las que se habla todo el tiempo y que son súper graves, sino nunca más a determinadas políticas que nos hacen mucho daño como comunidad y que hoy nos traen los problemas que tenemos económicos, sociales, educativos. Creo que ese es el compromiso de la dirigencia política de estos tiempos, el intentar generar una conciencia de que en el país nunca más tienen que darse conductas que vulneren derechos de las personas y con vulneración de derechos en términos amplios.